Aló, buenas, buenas. Vamos a continuar. Tenemos este espacio de Striker, que es un espacio en el cual ellos quieren que nosotros conozcamos los productos. Tienen ellos una nueva torre que mostrar, último kilómetro, pero queríamos que Camilo, que es nuestra persona encargada de la APP, les dé una explicación muy breve, porque aquí está toda la información. Camilo, Camilo, Camilo. ¿Quién no ha usado la APP? ¿Quién no la tiene? Ven Camilo. ¿Quién es quien no puede utilizar este APP? Hola, buenos días para todos. En el simposio que vamos a hacer de Inestabilidades vamos a tener algunas preguntas que podemos resolver y participar todos a través de la aplicación de la CAR. Bien sea por iPhone o por Android, en el Store hay dos opciones de aplicaciones. La aplicación actualizada, para que todos la actualicen, por favor, es la que se llama ACAR App Eventos. La otra que es ACAR Eventos ya no está actualizada. Probablemente van a tener problemas para el acceso de la aplicación. Se llama ACAR App Eventos. Y la nueva contraseña, porque probablemente la antigua ya no funciona, la nueva contraseña es la cédula de cada uno, con el correo que tenían inicialmente escrito en la CAR. Cuando entran a la aplicación. ¿Puedes acceder a la aplicación? ¿Cómo lo hace Camilo? ¿Por la página? ¿Cómo lo hace Camilo? ¿Por la página? ¿Por la pita de la pita porque no puede estar registrada en la página web? ¿Por la página web? En la página web, está registrada. ¿Por la página web Is пар境 greater? Puta la página web Isar logo, en la descripción está registrada. Posterior al ingreso de la aplicación, en Home, al final hay varios cuadros y el último cuadro abajo es encuestas. Ese es el cuadro que tenemos que abrir para ver las preguntas cuando se presenten acá arriba. Muchas gracias. Si hay algún problema con la aplicación y el acceso a encuestas, Camilo está a su disposición. Quería mostrarles que nosotros hicimos una encuesta del tema de raíces meniscales. Algunos la contestaron, pero la primera pregunta que hicimos es si consideran que eran útiles para el diagnóstico y la toma de decisiones las clasificaciones de lesiones de las raíces posteriores de los meniscos que están publicadas. La mayoría dijo, el 40% dijo que sí, pero interesante que casi un 30% de los que la contestaron dice que las conoce, pero no las utiliza para la toma de decisiones. La siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que es el mejor método de diagnóstico para una lesión aguda de la raíz posterior de los meniscos? La mayoría contestó que la resonancia magnética, pero casi un 10% dice que la artroscopia es el mejor instrumento. Cuando ya es crónica la lesión de la raíz, ¿cuál es el mejor método? La lesión es crónica, la mejor método. ¿Cuál es su método de elección para reinsertar una raíz posterior aguda o crónica? Del menisco lateral en cirugía de cruzados, la mayoría utiliza un túnel trastibial desde medial. ¿Cuál es su método de elección para fijar una raíz posterior medial aguda o crónica? Raíz medial, la mayoría túnel trastibial del mismo lado y hay un porcentaje que lo hace desde lateral. Una vez diagnosticado una lesión en rampa del menisco medial en cirugía del S.A., usted casi el 30% desbrida y hace sutura. El otro porcentaje muy parecido desbrida y hace suturas desde anteromedial. El primero es desde posteromedial, como nos lo mostró Bertrand. Otros lo hacen desde anteromedial, que es lo que Bertrand dice que no es posible hacer. Y por último, un porcentaje, casi el 30%, que hace mixto. Se ayuda anteromedial y se ayuda posteromedial. En el manejo de la rehabilitación post-reinserción en lesiones de raíces o rampas, limitar, la mayoría contestó que limita el apoyo, pero inicia una movilidad temprana, que está en relación con lo que mostraron los colegas. Y cuál es su método, cuál es su método, perdón, la última es, cuál es el mejor método para evaluar cicatrización después de hacer una sutura. La mayoría dice que la evolución clínica, la resonancia magnética y un porcentaje alto, una segunda vista. Y por último, en un paciente de 70 años, varo leve, ya con artrosis unimoderada, moderada, clasificada en un Kellgren-Lawrence 2-3, con dolor medial crónico, sin signos de osteonecrosis y tratamiento conservador fallido, con diagnóstico por resonancia de la lesión de la raíz posterior del menisco medial, ¿usted haría? La mayoría lo que hacen es, interesante, un reemplazo unimedial. Y menos, un poquito menos, pero hacen un reemplazo total. Muy pocos pacientes no hacen nada y realmente reinserción de raíz a esa edad, muy pocos. Muy controvertido, pero muy interesante. Gracias, Oscar. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Realmente, vamos a tener 15, 20 minutos, 3 estaciones al fondo. Vamos a tener portafolio de hombro, de Gry Medical, la torre que queremos presentárselas, que es la última torre de Striker 1688 Full HD. Y tenemos también nuestra sutura meniscal e IRMAS para que podamos ir hacia atrás. Siéntanse libres de este espacio. Hay muestras para que las puedan usar si es necesario. Y simplemente, y queremos mostrar el lanzamiento que vamos a tener de nuestro anclaje Nautless, que se llama Omega. Este es un anclaje donde va a recibir alrededor de 8 a 10 hebras de tape o de cintas y va a llegar para el segundo semestre. Así que, muchísimas gracias. Vamos a estar allá atrás, así que siéntanse libres de estar allí con nosotros. Gracias. 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 Los invito a que pasemos a las mesas que dispuso Stryker para ver los nuevos anclajes, que están bien interesantes. Atrás están las mesas y nos están mostrando los nuevos dispositivos. Ya a las 11 y 30 sí empezamos con el simposio. Gracias. 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 Muchas gracias a Stryker por la presentación de sus nuevos productos. vamos a empezar entonces ya con el simposio de hombro de inestabilidad. Quiero dar la bienvenida al doctor Bonaviel y al doctor Johannes Barth que nos acompaña en forma virtual y a todos ustedes por la presencia. Vamos a empezar entonces con la primera conferencia del doctor Barth que es un video de la visión francesa de la inestabilidad de hombro. Muchísimas gracias. 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 posibilidad de recibir sin embargo realizamos un estudio prospectivo sobre 10 años para estudiar esta parte vimos o tratamos de saber aquí oficializamos nuestra técnica manera de movilizar etcétera y obtuvimos el siguiente resultado usando el es core y si es inferior o superior a 4 obtuvimos datos más altos de los esperados el de 23 por ciento entonces si analizamos más en detalle esta curva vemos aquí que hay dos curvas la curva de las notas y si es inferior o igual a 2 esto es un resultado aceptable a los deseamos teníamos un resultado del 10 por ciento de recidiva y después de cuatro años no existen más riesgos con ese bancarta artroscópico y ese y si es inferior o igual a 2 ahora si la nota es inferior o igual a 4 aquí vemos que una tasa la tasa llega al 36 por ciento al de recibir a los nueve años y si entonces el el digamos que si el resultado es de dos o tres con el bancart retrospectivo podemos tener estos resultados en francia logramos estos estos resultados vemos que no estamos analizando de la misma manera nuestros casos de fracaso aquí cuando la nota superior a 2 con una bancarta artroscópico aislado no es suficiente entonces necesitamos una técnica sobre los soft tissues sobre los tejidos blandos pero nosotros preferimos en este caso la tarjet en 1954 la tarjet describió esta técnica y esto hablamos aquí de un triple efecto de bloqueo aquí con un aumento del volumen óseo a nivel de la lena pero aquí tenemos un efecto entre el tendón y la parte subescapular este es el principio principal efecto descrito por el llamar mató en 2013 ustedes conocen esta diapositiva son los resultados del señor la intérprete se disculpa pero hay mucho eco y es difícil poder realizar una buena interpretación aquí tenemos los factores de riesgo tenemos notas objetivos para poder devolver aquí tenemos otro y otra encuesta una encuesta de opinión vemos el 72 por ciento de los cirujanos que usan la intervención de la tarjeta abierto más que en dos mil menos que en el 2017 porque ahora 80 por ciento nosotros usamos en la tarjeta abierto nosotros tenemos también los resultados del bancartart tenemos también el resto de procedimientos el bancart abierto la intérprete se disculpa pero ya no tenemos sonido en cambio los que estamos atrás por favor si se sienta porque el murmullo está haciendo que la traducción no no sea posible les agradecemos gracias voy a traducir entonces por ciertas no obtuvimos los resultados esperados que podemos decir de todo esto es que es estamos somos los únicos en pensar eso el resto de hecho no está de acuerdo sobre este tema la literatura la literatura norteamericana dice que la tarjeta es peligrosa que puede conllevar una serie de complicaciones entre 5 a 24 por ciento fracturas dolores infecciones las más terribles son las complicaciones neurológicas también una limitación de la movilidad del hombro quitar los tornillos en algunos casos en algunos casos si hay que quitarlos pero obviamente es el precio que pagar por el uso de la tarjeta son cosas complicadas porque a veces la gente no recobra el 100 por ciento de la movilidad esto nos muestra que es una cirugía muy difícil de ahí la interés de un fellowship en francia y saber exactamente cómo poder reponer estas estos bloques óseos entonces para evitar las complicaciones lo importante aquí es la exposición ustedes ven este corte estamos aquí hablando de los nervios es importante evitar los traumatismos del plexus y es importar no liberar más de un centímetro de la coracoides para poder preparar tranquilamente el bloque óseo y segundo punto es realizar el speed de manera horizontal lo importante es usar estas palas para abrir proteger a nivel medial con un y proteger el nervio axilar de manera a poder operar con buena visibilidad la parte anterior de este bloque óseo aquí vemos nuestra guía la usamos de manera a poder fijar los dos tornillos entonces publicamos recientemente este estudio nos atacaban y nos decían que la tarjet era una cirugía no anatómica y vemos que aún en los deportistas que compiten a niveles importantes de menos de 30 años no hay disminución de la tasa de residuos de la tasa de residuos y de hecho ahí es donde obtenemos los mejores resultados funcionales funcionales con el bancar con respecto al bancar teatroscópico y ahora con respecto a operaciones abiertas en el 2015 vimos que no éramos capaces y hacerlo a nivel de para obtener resultados funcionales aquí tenemos esto que son las complicaciones más importantes postoperatorias pero sobre todo es a nivel de posicionamiento de aquí las los injertos que no teníamos los mismos resultados vemos aquí la comparación entre los tres y vemos que bloques oseos la esta intervención se podía realizar con las tornillos aquí hay un riesgo de no contacto con estas técnicas en conclusión el bancar teatroscópico aquí vemos las indicaciones en Francia hablamos del 10 por ciento el resultado y si también es interesante porque podemos seleccionar los bancar artroscópicos lo usan únicamente si el resultado es inferior o igual a la dos la tarjeta es la que preferimos en Francia el 80 por ciento de los cirujanos la prefieren es difícil y no nos preocupamos por los factores de riesgo la tarjeta no es superior a la bancarta abierto y el posicionamiento es diferente estatísticamente hablando necesitamos más seguimiento para ello muchísimas gracias por su atención muchas gracias gracias muchas gracias bar seguida la conferencia del doctor bonaville nos va hablar de bancar más remplisaje en insuficiencia de la innumeración inferior resultados a largo plazo doctor bonaville muchas gracias bienvenido gracias muchas gracias muchas gracias al comité organizador porque es un verdadero honor para nosotros franceses estar aquí eh acudidos por todos ustedes de manera tan calurosa voy a tratar de compartirles con ustedes la experiencia francesa soy representante de la asociación Arturo escopica francesa si nosotros miramos bien las indicaciones de bancar también también tenemos otra opción la de asociar en caso de lesión clenoideal blanca bancarta anterior y ram y remplisaje esto se fundamenta sobre el riesgo de residuos que es superior de más de tres puntos del resultado y si se es un doble una doble bloqueo anterior y posterior como lo describió wolf en el 2004 y que hoy en día estamos usando muchísimo el objetivo es poder fixar por cápsulo tenodes anterior tratar de hacerla extra articular en un estudio que realizamos mostramos que se bajaba de 4.5 por ciento la residuos con respecto a bancarta artroscópico aislada los primeros artículos publicados mostraron resultados muy interesantes en términos de residuos pero eran series de corto plazo es decir sobre más de dos años pero menos de cinco años y vemos aquí que la tasa publicada va de 0 al 15 por ciento tasa de residuos y entonces el wolf publicó 0 por ciento de residuos la idea que nos planteamos es saber si a largo plazo esos resultados eran sostenibles y si también teníamos un problema de artrosis que podría llegar porque es una de las patologías que vemos en caso de instabilidad a largo plazo con una artrosis gleno la idea la idea era poder entonces ver los resultados sobre cinco años después de un bancart más un revisaje y también poder determinar los factores de riesgo de residuos que podíamos identificar la hipótesis obviamente era ver que los resultados clínicos eran buenos a largo plazo que no generaban artrosis a largo plazo en estos pacientes entonces de manera retrospectiva vimos los pacientes con inestabilidad anterior se les hizo un bancart con un remplizaje y se echó de para atrás vimos entonces pacientes ya operados y otros con 20% con una pérdida glenoidiana esto no era la indicación de un bancart pero de un buitén técnicamente no tengo aquí ninguna ningún vídeo pero lo que hacemos es preparar el aquí el clenovideo después lo que hacemos es pasar a nivel posterolateral vamos a llenar esta bolsa y acabar con bancart porque después del bancart lo que vamos a hacer es apretar el hombro y ahí es mucho más difícil proceder al remplizaje de eso pues hasta el 2012 usaba dos anclajes dos puntos de como lo ven aquí en el dibujo pero después del 2013 usé dos anclajes que estuve ligando el uno del otro de manera cruzada más fácil que utilizar entonces los pacientes los vimos con la evaluación de movilidad test de aprehensión el ssb que es un valor subeteo del hombro y el score de roi duplei que son un score clásico y obviamente pedimos que nos pudieran pasar una radiografía de frente de manera a poder evaluar la tasa de artrosis a largo plazo es nuestro aquí tenemos el flow shot es decir que operamos 273 pacientes con instabilidad ustedes ven aquí algunos bancarta aislados 37 la tasa de 175 y después bancarta remplisaje con algunas pérdidas de óptica porque empezamos a nivel aumento de la COVID tenemos 45 pacientes que no pudimos ver presencialmente sino por de manera virtual y que nos enviaron sus resultados aquí tenemos entonces 51 pacientes con un retraso medio de 87 meses aquí tenemos el detalle epidemiológico que no muestra nada específico simplemente son personas de unos 26 años con actividad deportiva pues regular con con eh practicando deportes de contacto de lanzado y aquí algo importante tenemos dos parámetros interesantes la profundidad que verificamos a nivel del escáner que corresponde al porcentaje de la cabeza del humeral y esta bolsa era correspondiente el 18% del diámetro y la pérdida glenoidiana que es inferior al 20% que podría llegar hasta el límite del 18% del diámetro glenodiano entero posterior entonces la idea era mostrar que esos eran pacientes con estas lesiones y algunas lesiones glenodianas también nos sorprendió muchísimo la tasa la tasa de reincidencia eso corresponde al 16% después de 5 años y después de 87 meses la mayoría de estas reincidencias fueron durante la prime el primer año después de la operación en algunos deportes como el como el rugby o otro tipo de competencias de riesgo después de esos 16% todos pacientes tenemos el 9% que también tienen una presión a nivel de abducción rotación externa cuando nosotros realicemos el análisis univariado porque la cantidad de pacientes que reincidieron no nos permitía un análisis múltiples aspectos vemos que entonces que el promedio de edad es más joven estadísticamente hablando y segundo la la bolsa es más importante a nivel de los pacientes que reincidieron ahora si vemos a nivel de evolución postoperatorio vemos que los que fracasaron los pacientes recuperaron su movilidad más rápidamente es decir que recuperan más rápidamente la elevación exterior rotación interna y externa entonces cuando el paciente recuperó su movilidad rápidamente después de esta operación con cuidado esto podría ser un paciente que podía caer en una reincidencia y ahora cuanto a los parámetros y score clásicos que tenemos vemos aquí que los resultados son en promedio buenas algunas pérdidas en rotación externa en abducción o en 7 grados y 6 grados promedio si miramos ahora la tasa de artrosis vemos que esta tasa es del 17% lo cual es bastante bajo 5 años después de la operación y generalmente se deben de a Samilson 1 es decir que son realmente muy significativos esto clínicamente no se traduce por una anomalía a nivel del examen y primera conclusión de este estudio es decir que a largo plazo la tasa de reincidencia es probablemente superior a lo que se dijo en la literatura hasta el momento es decir hacía unos 7 años hablábamos de 6% sobre todo en los pacientes jóvenes y en los pacientes con estas lesiones profundas entonces necesitamos saber qué tipo de otra que podríamos hacer puede ser un a lo injerto o un extra articular de manera que esto nos pueda mejorar y segundo la tasa de artrosis es muy baja después de esta interpretación del 17% y principalmente se trata de artrosis que no se traducen clínicamente es decir principios de artrosis con menos de 3.000 litros de esteofil en la radiografía muchísimas gracias por su atención gracias doctor bonaville muchísimas gracias a continuación seguimos doctor merci y y es de inestabilidad posterior muchas gracias vamos a hablar vamos a hablar ahora de la inestabilidad posterior del hombro y vamos a ver si esto corresponde al mismo racionamiento que la estabilidad anterior y por eso vamos a hablar del simposio sobre este tema primero tenemos tres formas clínicas de presentación la forma involuntaria con un primer episodio traumático deluxación episodio y después con formas reincidenciales de reluxación con un con presencia de lesiones anatómicas en el y la radiografía y la segunda es la forma involuntario involuntaria esto puede ser entonces voluntario o involuntaria resultante de un traumatismo y la tercera es una forma dolorosa que es más frecuente y que derriba de una instabilidad posterior pasamos ahora a la instabilidad anterior con tendencias inversas aquí vemos las lesiones posteriores en este caso vamos a usar las técnicas de bloqueos óseos o bancart artroscópicos que nos dan muy buenos resultados de hecho el 85% de los pacientes están satisfechos a muy satisfechos eh preferimos realizar bancart artroscópicos posteriores que implican menos complicaciones que los bloqueos óseos y con respecto a la instabilidad anterior provee muchos mejores resultados la idea es hacerlo con tres vías mínimo la primera superolateral que nos va a permitir ser vía de scope y la segunda para el instrumental aquí les quería presentar los puntos técnicos principales nosotros usamos las técnicas en bitsher vamos a entrar el scope vamos a mover el scope y la ve la tercera que es un centímetro distal un centímetro anterior con respecto a la parte posterolateral que nos permite obtener un buen ángulo de manera a poder ver la parte posterior y que podrían generar lesiones cartilaginas cartilaginosas entonces es importante poder manejar correctamente este método que van a realizar sin cánula con una apertura con un trayecto directo es importante poder manejar correctamente este método ahora para la instabilidad por exterior al igual que la anterior cuando tenemos una lesión importante lesión ósea anterior a nivel de la cabeza humeral pues no hay que excitar y la ranura o muesca anterior la vemos podemos podemos hacer un remplizaje anterior con el subescapular esto funciona muy bien esto es un ejemplo aquí que tengo con una instabilidad posterior bilateral aquí realicé un bancart artroscópico y un remplizaje anterior y ven ustedes aquí el resultado después de diez años con un resultado muy positivo cuando usted tiene un paciente ahora que presenta una instabilidad voluntaria y que permanece voluntaria aquí es una presentación típica aquí no vemos lesiones anatómicas sobre los exámenes complementarios sobre los exámenes complementarios y son pacientes que podemos verlo aquí en la derecha son hiperlaxo entonces son personas que van a realizar musculación y que no tienen una condición física forzadamente óptima porque esto va a generar unos dolores entonces no siempre es evidente vamos a utilizar Schuller pacemaker eso es bastante costoso nosotros usamos la técnica del crayón o técnica del lápiz es una técnica motor y los invito a no hacer musculación sobre los pacientes esto no funciona más bien usar esas técnicas de reeducación motorista es como si hubiera un corto en el cerebro que ya no puede controlar los músculos recuerdan las técnicas de la técnica del lápiz esto funciona muy muy bien en estos pacientes es un episodio traumático a veces con frecuencia hombros dolorosos lesiones anatómicas de paso en esos casos se puede usar una técnica quirúrgica cualquiera y el resultado va a ser sí satisfactorio pero no tanto como en la forma involuntaria pura aquí tenemos un ejemplo este paciente tenía una forma voluntaria que se volvió involuntaria después del trauma des un músculo que lograba levantar el brazo no es muy evidente que ve una pequeña depresión debajo de la clavícula de la clavícula lo que se acostara lo que se acostara alé un poco el brazo y podía aparecer la luxación en el escáner se veían lesiones de paso erosión en este caso preferí utilizar la técnica de tope óseo vemos aquí el tope y el escáner después de la intervención escáner de control de artroscopia aquí tenemos el resultado muy bueno después de algunos años una lesión estable con los topes óseos o los bloques óseos que no hubo residiva una remisión completa ahora cuando vemos y lo hemos encontrado en otros casos había un 50% de vis 50% parcial esto explica probablemente recurrencias más altas y por eso se prefieren técnicas de partes blancas en hombro doloroso inestable si no hay lesión cartilaginosa se puede hacer complicar con resultados cuando hay lesiones cartilaginosas en cambio puede haber dolores residuales hay que tener mucho cuidado y hacer un diagnóstico diferencial con lesiones posteriores estáticos que evolucionas hacia una artrosis llevan a riesgo de fracas en este caso paciente de 42 años subluxación las intérpretes se excusan pero el sonido de la grabación del doctor Bart es supremamente regular llega con eco como en un tubo estamos haciendo lo mejor posible y una inclinación vemos hay una evolución artrósica a largo plazo para concluir tenemos aquí prácticamente una cirugía a la carta en la lesión aquí vemos que no hay lesión cartilaginosa ahí se hace rehabilitación no tanto como musculación cuando hay erosión ósea se puede hacer un brancar artroscópico aislado que se puede asociar con un remplitaje si hay una ranura significativa pero si hay erosión medial posterior mayor en ese caso se prefiere la técnica de ibn bilet muchas gracias las intérpretes se excusan pero estas grabaciones del doctor Bart llegan con un sonido muy defectuoso no 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 Después de hablar de las indicaciones, vamos a hablar de técnicas quirúrgicas en la parte posterior del hombro. Voy a insistir en dos técnicas, las técnicas y hablaré también de la técnica de tope, pozo posterior en artroscopia. La técnica de preferencia es el bancar artroscópico que no siempre es sencillo de realizar. Les voy a explicar cómo funciona la instalación ideal con marca de los tres portales. Se entra por vía posterior y así se trabaja la vía anterior lateral por delante, por encima del friction stick anterior. Allí se hace el anclaje y se usa el stick por vía posterior para introducir una cánula de vía accesorial. Puede haber una tangente pronunciada y en ese caso se usa una vía con ángulo de 45 grados para evitar lesiones cartilaginosas. Es importante aquí tener un trayecto que sea bien directo. Hay que apartar y se pasa por las fibras del músculo infralinoso. Luego se desprende el abro posterior superior. Progresivamente no hay que despegar demasiado. El but es el objetivo de lo que es el accesorio de los tonto. Locada sería el objetivo de lo que es el asesorio de los tonto. Y poco a poco se va introduciendo este anclaje. Hay que ser muy cuidadoso con no romperlo. Se presenta de esta manera. Así son los anclajes. La aguja pasa por el bucle negro y luego vuelve a pasar para cerrar. Para cerrar, para cerrar el labrum. Ahí pasa la cintilla azul. Por debajo del labrum. Tiene la ventaja cuando se saca, el libro azul se busca el bucle. No de la cintilla, sino del hilo blanco. Se pasa el azul dentro del bucle del hilo blanco. Teniendo cuidado con tener suficiente hilo. Pequeña marca azul aquí para no equivocarse. Y luego se halla la cintilla blanca. Y cuando se pasa por el, hay una tensión. Lo vemos claramente. Y tan pronto como se llegue al nivel del hilo pequeño, sea la más fuerte. La bandeleta a la terriba de las pisturas. Y luego vemos el filo que va progressivement reducir. El mouse. Como se hagan y a la troupe. El rice river. God podemos ayudar con el reciclizar. En via accesoria. esta es una forma simple de preparar el labrú y de muy buen resultado se puede usar uno o dos anclajes más de la misma manera para completar la reparación lo que es interesante es que hay diferentes formas rectas y otras siempre por vía de Wilmington es importante utilizar esta vía este es el aspecto final que tiene la reparación siempre ayudarse con el retriever, la sutura y ahí progresivamente se repara el labrú aquí se podría poner un último anclaje ahora para la técnica de tope y posterior bajo artroscopia esta técnica fue descarita a través del rotator para no dañar el músculo intrespinoso y el nervio también la idea es pasar a través de un espacio natural empieza haciendo la sacando la muestra de la parte ilíaca un buen tope de unos dos centímetros esto es un buen bloqueo de unos dos centímetros me gusta mucho hacer la toma de las precuticales luego todo el labrum antero posterior y después después un buen desprendimiento se activa el hueso la glena se presenta así se utiliza una pequeña aguja a nivel de la vía posterior para tener una visión tangencial se utiliza un dos dispositivos para poner el tope con el rotador es un poco complejo pero casi siempre funciona adecuadamente esto permite un paso adecuado y se ponen los dos tornillos con el tope si desborda un poquito el tope se puede usar la fresa no siempre se busca naturalmente un tope que desborde apenas que aflore así se presentan así son las radiografías posteriores muchas gracias muchas gracias al Dr. Barth por su excelente gracias Dr. Barth de vuestra demostración en el video de la técnica quirúrgica no sé si hay alguna pregunta en la sala para las conferencias previas yo quiero invitar al Dr. Diego Rivera que está en la sala quien es la persona que nos va a ayudar no solamente él como doctor sino también como comunicador con el Dr. Barth para que nos acompañe en esta conferencia yo tengo una pregunta para el Dr. Barth ya está conectado Diego ¿hay algunos pacientes con lesiones del labrum posterior que tienen algún que tienen algún defecto glenoideo posterior cuya sintomatología cuya sintomatología básicamente es dolor tiene alguna alguna prueba clínica o alguna imagen radiológica que determine que diferencia que este paciente lo que tiene es una lesión del labrum posterior y que no es el principio de una artrosis glenomeral buenos días a todos les pido excusas por no haber podido estar presente con ustedes allá tuve inconvenientes para viajar lamento muchísimo no poder verlos directamente la pregunta me parece excelente el dolor cuando los pacientes llegan con lesiones del labrum posterior sin verdadera luxación efectivamente no siempre es fácil hacer la diferencia entre un hombro doloroso inestable y artrosis del hombro posterior los elementos que me dirigen más hacia artrosis son presencia de una parte descubierta en las radiografías luego en el artroscáner o en el escáner hay que medir la retroversión glenoidea y si es superior a 10 grados esa retroversión hay que ser cuidadoso pero pero sobre todo la subluxación de la cabeza humeral digamos que sea más de no llega el sonido muy claro para los cuantos grados en esos casos realmente hay que pensar en que puede haber artrosis además porque hay lesiones cartilaginosas importantes la parte anteroposterior de la glena de la glena fue suficientemente claro el examen clínico no es evidente el sonido va y viene no hay aprehensión real hay dolores dolores en posición cuando se hace una rotación interna muchísimas gracias muchísimas gracias doctor creo que la parte de su explicación ha sido muy clara gracias vamos a empezar entonces con nuestro caso de inestabilidad aquí lo tengo aquí lo tengo ahí está ahí está presentaremos entonces un paciente de 19 años estudiante diestro tiene como deporte fútbol recreacional llega a consulta con un antecedente de una luxación traumática dos años antes manejado inicialmente en forma conservadora con fisioterapia le solicito entonces coger su teléfono abrir la aplicación y vamos a responder esta primera pregunta el manejo del paciente con primer episodio de luxación hacemos fisioterapia es la pregunta dos que quedó trabada fisioterapia recomendamos un báncar artoscópico para este paciente con con luxación un báncar abierto un latarjet o pensamos en otra cirugía de bloqueo óseo los invito a coger el teléfono íbamos a votar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y una para uno para uno y la siguiente y la dos perfecto listo entonces la primera pregunta es qué imágenes diagnósticas de elección en la primera luxación Una radiografía convencional y con eso definimos que vamos a manejar el paciente. Hacemos un tag de hombro simple, hacemos un artro tag, hacemos una resonancia magnética simple o hacemos una artro resonancia. Los invito a votar entonces, esta es la primera pregunta en la aplicación de la CAR. ¿Podemos mirar ya los resultados de la primera pregunta? Ya sabemos que no solamente hay una diferencia intercontinental en cuanto al manejo, ya lo vimos esta mañana, de que en América es más en bancar y en Europa es más en la tarjet. También hemos visto que en América se utiliza mucho más la resonancia para el manejo de este tipo de decisiones y en Europa, como ya lo vimos también, es mucho más el tag o el artro tag. ¿Las respuestas de esta primera pregunta? Gracias. Doctor Bonaville, ¿cómo aborda desde el punto de vista imaginológico ese paciente que llega por primera vez a su consulta con una estabilidad traumática anterior-inferior? Entonces, para mí, la cuestión de la imagen depende de lo que vamos a hacer del paciente después de esta primera luxación. Si el paciente es implicado en su actividad sportiva de manera profesional, es completamente diferente del caso donde se va implicar en su actitud de manera práctica, de manera profesional, de manera profesional, de manera profesional, y en su sentido que, para hacer una comparación con el ligamento cortico anterior, no vamos a esperar un accident de la estabilidad de la臨a para reparar el ligamento cortico anterior para reparar el ligamento cortico anterior en su actividad profesional. Entonces, para mí, la perspectiva de la estabilidad anterior de la espalda para un actividad de un actividad de muy alto nivel puede justificar una cirugía de primera intencia. Es la primera pregunta. Si cirugía de primera intención, la pregunta se pose, a este momento, vamos a demandar un examen de imagen en rapport con lo que queremos realizar como intervención chirurgicala en función de los detalles. La primera pregunta es si hay una cirugía o no después de una primera luxación. La pregunta depende de la implicación del paciente en su actividad sportiva. Y la segunda pregunta es si hay una intervención chirurgicala a proponer. En mi experiencia, no hay duda sobre el hecho de que hay una instabilidad. Porque hay que se confiar de un traumatismo donde el paciente ha tenido la sensación de una instabilidad, pero solo una subluxación, que no ha sido radiografiada y luxada. Y de tiempo en tiempo, se puede pasar a través de un otro diagnóstico. Entonces, si hay una instabilidad, con una luxación, una manoeuvre de reducción, a este momento, voy a pedir un examen que va determinar las pertes de sustancias osseuses. Y a partir de la análisis de las pertes de sustancias osseuses, va me orientar a un tratamiento soft tissue, es decir, de bancarte, o a una buta. No sé si hay otra pregunta. Perfecto, perfecto, gracias. Muy claramente, muy claramente. ¿Ya podemos ver la respuesta del auditorio? Ok, las respuestas entonces son 50% una radiografía como imagen y un 39% una resonancia. La siguiente pregunta, y va enfocada ya con lo que habló el doctor Bonaville, en este tipo de pacientes, 19 años, no es un deportista de competencia, ¿cuál es el manejo ideal para este paciente? ¿Fisioterapia, bancar, abierto artroscópico, un latar ye, otro tipo de cirugía? Los invito a responder a esta pregunta. Doctor Barr, la pregunta va para usted en este tipo de pacientes de primera luxación. ¿Qué hace con los pacientes jóvenes con deporte de alto rendimiento de contacto, o en este tipo de pacientes cuyo deporte no es muy frecuente y no es competitivo? Realmente, les hablaré de un protocolo de movilización, tres semanas, rotación neutra, y les voy a explicar que es importante que mantengan la férula un tiempo. Y si no quieren, entonces se les hace rehabilitación de una vez, pero hablándoles que pueden tener residuos. Ahora, si es un atleta profesional, paciente con mayor riesgo, por ejemplo, alguien que practica el rugby o el hockey de manera profesional, o si son atletas de alto nivel, teniendo en cuenta el riesgo importante residuo en esos casos, tope socios, primera intención. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es muy parecida a la que ya hemos hecho, pero no es el primer episodio. Es el paciente que viene a consulta, que ya tiene varios episodios de luxación, que ya estamos pensando que no hay unos cambios, no solamente blandos al principio, sino que tenemos probablemente unos cambios ya óseos. Los invito… Ya habíamos dado… no habíamos dado la respuesta de la primera, perdón. Entonces, el manejo del paciente con el primer episodio de luxación, más de la mitad de la sala responde que en un 63% de que maneja con fisioterapia. Un 33% con un báncar artroscópico y Diego, perdón, LATAR llega un 4%. Un chiste. Sí, 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 todo bueno. Ahora sí, la tercera pregunta. ¿Qué imágenes tomamos en pacientes que tengan una luxación residuante? Estamos hablando de, no de luxación de primera vez, sino el que lleva más de dos episodios. Cuando tengamos la respuesta… Gracias. 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 Doctor Bonaville, en este caso en que ya tenemos un paciente con una luxación residuante, ha tenido dos episodios de inestabilidad, claro. ¿Algún cambio en el enfoque de lo que nos comentaba la primera vez? Si hay dos episodios clairs de luxación, en lo que se trata de la prisión en charge, primero, yo no más hacer de reéducación, después del segundo episodio, porque viene de se luxar, yo le voy a retirar el sling, y le digo que la reéducación no funcionará, dos episodios, es ya mucho. Deuxiadamente, yo le voy a preguntar un escenario simple, y me quedo en idea de un escenario, con un rayon X, para evaluar las pertes osseuses, en el objetivo de me orientar a la tipo de intervención. Porque yo creo que a dos episodios de luxación, en un paciente joven de 19 años, es seguro que va a ir recidiver, entonces hay una cirugía que está programada, en todo caso a proponer. Perfecto, creo que es más o menos lo que ha contestado la audiencia. La mitad de la sala está de acuerdo que lo que hay que tomar ya en este caso es una tomografía con reconstrucción 3D. Una quinta parte de la sala dice que es una resonancia, con eso definen el manejo del paciente. Y algunos otros también toman el TAC simple, el ARTRO-TAC o una ARTRO-resonancia también casi con un 20%. Este paciente entonces llegó a mi consulta, ya venía con una resonancia. Y había presentado un segundo episodio de luxación. Por la resonancia no encontré una imagen significativa de pérdida ósea, ni en la glena, ni en el HIL-SAX. Y por lo tanto no tomé, como es de costumbre, en un paciente que lleva varios episodios, no hice una tomografía. Sino que con el diagnóstico de esta resonancia, que aparentemente quedé tranquilo, opté por llevarlo a una cirugía y le hice una reparación artroscópica de Bancar más un remplissage. La pregunta entonces, en este caso, ¿qué imágenes de diagnósticas de elección de cirugía fallida de luxación toman? Ya es una cirugía fallida. Ya es una cirugía fallida. ¿Qué hacemos? Ya no vamos a hacer radiografías, vamos a hacer un TAC, hacemos un TAC con recursión 3D, un ARTRO-TAC, seguimos pensando en resonancia o definitivamente hacemos una ARTRO-resonancia. Los invito a votar. Estamos al frente de un paciente con una cirugía fallida de Bancar. Bueno, nos toca lo que encontremos en los hallazgos de la imagen, como él no está viendo, doctor Barr no está viendo, entonces podemos hablar y decir cuáles son. Ok, lo que encontramos entonces en la resonancia, creo que todos lo vimos, lo más significativo es una lesión de Bancar grande, pero en ninguno de los planos encontramos una lesión marcada de pérdida ósea ni en la cabeza humeral ni en la glena y esa fue mi decisión por la cual llevé al paciente a una cirugía artroscópica para hacerle un Bancar artroscópico más un remplissage. Ese paciente evolucionó satisfactoriamente cinco años y a los cinco años entonces vuelve de nuevo por una inestabilidad. Con respecto a la alguna pregunta del doctor Barr, ¿qué experiencia tiene él en residuos de pacientes con Bancar artroscópico más remplissage con residuos a mediano o a largo plazo? Personalmente no, porque como ustedes pudieron ver, yo solo procedo a lo que es un tope óseo, es una excepción francesa. Sin embargo, si trabajé con un equipo de americanos, norteamericanos y sudamericanos que si proceden a Bancar artroscópicos con remplissage, parecería que tienen residuos a cabo de dos años en rotación externa. Y no sabemos lo que va a dar más tarde, pero no tengo experiencia en control de Bancar artroscópico más remplissage, pero sin embargo podemos decir que en caso de instabilidad en estos pacientes, lo que haría es simplemente un bloque óseo de la target. Bueno, tenemos, este es una tomografía axial en el plano axial. Vemos que ya hay una pérdida a nivel de Hill-Sax. Diego, ¿es posible que el doctor Barr vea esa imagen? Sí, 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 según. Ok, perfecto, listo. Hacemos también una reconstrucción, tanto del número, para cuantificar la lesión de Hill-Sax. Vemos que es una lesión de Hill-Sax moderada, no es muy medializada. Y vemos la pérdida ósea a nivel de la glena, casi que vemos los orificios donde pusimos los anclajes. Luego de hacer la medición entonces, encontramos que es una pérdida ósea con el método del círculo perfecto alrededor de un 13%, con el método de Owens, que es comparando el diámetro vertical con el diámetro horizontal, alrededor de un 11%, con un Isis de 6 y un Yetims de 3. Doctor Bonaville, usted en este caso específico, con estos hallazgos óseos, en un paciente de 24 o 25 años, que no es deportista, ¿qué pensaría hacerle? Doctor Bonaville, yo iré directamente a proposar una butaña, la tarjeta. Doctor Bonaville, lo que es interesante, es ver que malgrés la encoche d'un côté y la perda de substance glénoidienne de l'autre, la encoche resta en track, puisque cuando hay una perda de substance óseosa en general, la encoche es off track. Y yo creo que hay una encoche que puede ser bastante importante, pero su posición en medio lateral hace que la encoche resta en track, pero en mi sentido, en mi sentido, en mi sentido, en engageante. Y lo que hay que privilégieres, en mi experiencia, es el análisis de la glén. Desde que hay una perda de substance glénoidienne, al delá de lo que se llama la subcritica, que es 12%, 12,5%, o vamos a decir 13%, es igual. Desde que hay una perda de substance glénoidienne, vamos directo a la tarjeta, en todo caso, es mi experiencia, es el experiencia de la francha, por una buena parte. Doctor Barra, adelante, bien pueda. Monsieur, doctor Barra, adelante. Ustedes ven, la cultura francesa, en esta cultura, nosotros no evaluamos las pérdidas, o sea, a nivel glénoidienne o humedienne, porque, porque, con los medianos preoperatorios, tenemos tasas muy bajas de 2%. Y entonces, esto es una parte artroscópica de Banca Art. Lo siento mucho, pero el sonido va y viene, y es imposible poder realizar una buena traducción. En atletas de enero, una tasa de residuos del 87%, de ahí suben las pérdidas óseas. Y hablamos del concepto on-track y off-track, pero son preguntas que nunca se plantean cuando aplicamos la tarjeta. Simplemente, lo que hacemos es usar el tope óseo para todos los pacientes. Invito a que contestemos la pregunta número 5, que está en la aplicación. Diego, ¿alguna opinión? Yo creo que es importante, desde que llega el paciente, ver los factores de riesgo. Y con los factores de riesgo, nos van a dar una imagen de cuál es la probabilidad, porque esos factores de riesgo nos determinan cuál es la probabilidad de que falle un bancar. Nosotros, que hacemos bancar, y cada vez hago menos bancar, y cada vez hago más la tarjeta, en primer episodio, en pacientes con factor de riesgo. Yo creo que esos factores de riesgo nos van a dar cuál es la opción quirúrgica más idónea. En este caso, el paciente tenía 19 años, era un deportista de contacto, y de entrada le hubiera propuesto una tarjeta. Y ahorita para la revisión, también le propondría un la tarjeta. ¿Alguna pregunta en la sala? Esta es la respuesta, entonces. Más de la mitad de la sala, el 52 por ciento, 15 respuestas, hacen un la tarjeta. Un 17 por ciento hacen un bancar artoscópico, son reemplazados como cirugía de revisión. Un 10 por ciento hace otra cirugía de bloque. Y solamente un 3 por ciento hace un bancar abierto. Este paciente lo que le hice fue un bancar abierto. Dentro de mi esquema de manejo, esa zona gris, que va más o menos entre un 10 a un 14, un 15 por ciento de pérdida ósea, les dicen que son track y que no son deportistas, como en este caso, que no son deportistas competitivos, les hago la técnica que hacía hace muchos años. Hago una técnica abierta de Robut, en homenaje al doctor Robut. Realmente es una técnica que funciona bastante bien cuando escogemos adecuadamente el paciente. Estos tres años posoperatorio, el paciente está estable, con una movilidad muy adecuada y con una función bastante buena, sin ninguna sintomatología. ¿Alguno de la sala de rutina tiene en cuenta el bancar abierto para algún procedimiento o solamente se tiene bancar artroscópico y bloqueo oseo tipo la taller? Bueno, hay algunos compañeros. Yo sé que, y lo quise traer, era porque es un caso de discusión, es un caso que con algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo con un deporte más competitivo o un paciente más joven, estoy de acuerdo que este paciente no es un buen candidato para hacerle un bancar abierto. Sin embargo, en este grupo específico de pacientes, en esa zona subóptima, gris, prefiero hacer un bancar abierto. Yo tengo una pregunta para el doctor Barri, el doctor Boneville. De rutina, ¿utilizan la proyección de Bernagot para los pacientes que tienen inestabilidades? ¿Esa proyección es como la radiografía antero-posterior o cada vez más vamos a la tomografía con reconstrucción o la tomografía con contraste? Bueno, yo utilizo el Bernagot. El problema que yo encontré, es la dificultad de reproducir la incidencia que depende mucho del manipulador radio, no del radiologo, sino del manipulador radio, lo que hace que yo tenía incidencia que no eran reproductibles, y eso me ha hecho evoluir petit a petit hacia el escenario, porque, heureusement, con el escenario, no hay intervención del manipulador, las imágenes, yo puedo las reconstruir en 3D, etc. Pero, inicialmente, yo utilizaba un Bernagot bilatero para comparar el deporte sene a la deporte patológica y que me permitía bastante bien y que me permitía bastante bien evaluar las erosiones glénoidienes anteriores y también el encoche que se ve bastante bien sobre el Bernagot. Pero la reproductibilidad del Bernagot es complicada. Sele a tanto que se demanda al paciente de se meter en elevation anterior a plazo de la plaque y que si el paciente es muy instable, no tiene mucho tiempo la posición porque tiene la sensación de que el cuerpo puede partir. Entonces, es probablemente lo que rende difícil la reproductibilidad de esta incidencia. Ok, y la deuxième question, c'est, con los sínosos de la glen y con la proyección Bernagot, ¿es la decisión de hacer la bauta solo con la radiografía o que siempre se va a necesidad de la trotaca o la resonancia? En effet, lorsque sur le Bernagot et la radiografía en vue antero-postérieure, on voit la glen qui est fracturée ou érodée ou avec un body bank art, de toute manière, les carottes sont cuites. Je ne sais pas si elle a réussi à traduire, mais on va directement faire une butée. Donc, le scanner, je le demande dans la mesure où le patient peut être inclus dans une cohorte de suivi prospectif, ce qui permet de rendre homogènes les datas, mais la décision est déjà prise. D'accord. Docteur Barr, vous êtes là? Oui? Vous m'entendez? Très bien. C'est muy bien. Siga. Allez-y, allez-y, docteur. Nous vous écoutons. Eh bien, moi, donc, le Bernagot, je continue à l'utiliser. Je uso el Bernagot. Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, sur le fait que c'est pas de l'utiliser, c'est pas d'économie que c'est pas d'économie le travail de manière regular avec le même laboratoire pour les contrôles postoperataires et c'est pas d'économie pour moi, la meilleure incision pour pouvoir évaluer la position de l'OCO est pour ne demander des scanners qui sont qui sont pour ne demander un scanner qui peut être un scanner plus complexe à niveau socio-économique c'est mieux une radiographie que un scanner. Je reconnais que, comme Nicolas est, c'est pas dans un centre qui n'a pas l'habitude de bien faire les Bernagot, c'est pas un laboratoire qui n'est spécialiste en Bernagot, le résultat est différent. Une question pour le Dr. Bar. Quel est le protocole de rehabilitation pour les patients avec une instabilité posterior ? Le protocole de rehabilitation pour les patients avec une instabilité de la postoperataires operataires ou non postoperataires ? Oui, poso. Oui, après. Postoperataires. Je vous ai dit pendant ma communication que ma technique préférée c'était les banquartes postoperataires. Eran los banquartes artroscópicos, c'est-à-dire la que préfé. Y con respecto à la instabilité anterior où je préfère la bique, en arrière le banquartes par. Parce que parce que il y a moins complications et que ça marche que possible. parce que fonctionne de igual forme. La reeducation postoperatoria c'est 4 semaines de charles de 5 ans et je compte la reeducation 12 à partir de 3 semaines en remédiaire selon le protocole de l'IOTARC. según le protocole de l'IOTARC y reeducation activa su but est de récupérer toute la mobilité de l'IOTARC de l'IOTARC à partir de 3 mois de l'IOTARC de l'IOTARC et de l'IOTARC de l'IOTARC la première c'est quand déterminer selon la perdite de l'IOTARC de l'IOTARC de l'IOTARC de l'IOTARC je ne fais plus d'opération de boncarte isolée je ne la fais quasiment plus la seule indication qui reste chez moi c'est l'épaule douloureuse instable UPS c'est à dire un patient qui ne s'est jamais luxé qui a une lésion de boncarte visible à l'arthroscanner ou à l'arthroIRM et qui a une douleur en abduction rotation externe chez un sportif qui a eu initialement un traumatisme bien identifié et pour moi c'est la seule indication du boncarte isolé désormais lorsque je fais un boncarte ou je décide de faire un boncarte je l'associe à un remplichage de l'encoche sauf si celle-ci est trop profonde et auquel cas je préfère la butée bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure donc la profondeur de l'encoche finalement détermine le fait si je reste encore sur un remplissage ou si je bascule sur la butée mais je remplis systématiquement tous mes patients qui ont un boncarte ok y que tipo de topeose utilisa de rutina alors il y a une présentation sur ça demain peut-être mais j'ai faisé du latargé exactement comme l'a décrit Gilles Valch c'est comme la messe il faut respecter étape par étape puis je me suis mis à la butée arthroscopique et je suis revenu un peu en arrière sur les indications de butée arthroscopique et je suis quasiment aujourd'hui à refaire du latargé mais on en reparlera classique je t'ai une question vous prenez la lesion oséaglenoidea ou simplement d'une manière qualitativa disent si il y a une lesion et c'est candidat ou ont un método de méditation la lesion est au la au 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 Ahora tengo el escáner, entonces tengo las imágenes diagnósticas, uso el círculo más adaptado a la cabeza para poder calcular el diámetro de la cabeza del húmeros y veo en el sitio más profundo de la ranura y veo el diámetro y la profundidad y eso me da un porcentaje de profundidad de la ranura. Es un método que fue descrito por el profesor Philippardy con respecto a radiografías simples con rotación interna y determinó la tasa de profundidad de la ranura. Eso es lo que yo uso hoy en día, lo uso sobre todo con el escáner porque creo que es un poco más preciso que una simple radiografía, pero me baso sobre este criterio. En Colombia hemos discutido mucho que ustedes en Francia, Cuando deciden hacer un latarje no les importa mucho el gilsac, no les importa porque no lo tratan cuando es abierto. ¿En qué situación en una lesión bipolar debemos hacer las dos cosas? Con respecto a mi experiencia, hice bancarts abiertos. Entonces, sí, hice bancarts abiertos y después topeos abiertos y después bancartantizaje artroscópico y la tarjeta artroscópico. Y hoy en día, sí, tuve todas estas experiencias, pero diría que el bancart abierto, creo yo, mueve mejor la cápsula, permite mejor rotación de la cápsula que el bancart artroscópico. Pero esto es una sensación personal, nunca lo pude probar, pero creo que estabiliza un poquito más que el bancart artroscópico aislado. Porque tenemos la rotación capsular que es mejor y tenemos un efecto de fibrosis sobre el subescabular que hace que podemos limitar un poco más la rotación externa y por ende funciona mejor. Esto es lo que vimos en los estudios, comparamos bancart open y bancartartartoscópico y diría que el bancart open o abierto funciona un poquito mejor que el bancartartartoscópico aislado. Ahora, para contestar su pregunta, honestamente, yo ya no hago bancartartartoscópicos aislados. Yo siempre hago remplizaje, es decir, que me encargo de la ranura, porque siempre hay una ranura en el 99% de los casos con pacientes inestables. A menos que tengamos un paciente hiperlaxo con una lesión de bancartart, que no es muy importante, por lo general, con una hiperlaxidad aquí del ligamento, con una hipoplasia del labrum y no hay ranura. Es el único caso en el que no podemos proceder al rellenar, porque no hay nada que rellenar. Pero para mí, el bancart aislado no existe en estabilidad. Siempre procedo a un remplizaje cuando uso un bancartartartartartoscópico. Ahora, cuando tenemos el hombro doloroso inestable, que nunca tuvo una luxación, nunca, en este caso, usamos el bancartartartoscópico aislado. Pero eso lo vemos en el examen clínico. Por lo general, sí hago el remplizaje de todas las ranuras cuando decido proceder a un banco. Una pregunta para el Dr. Barr. ¿Cómo enfoca el paciente con un latarjet fallido? La primera cosa es que el posicionamiento se realizó correctamente. La primera cosa es que el posicionamiento no es bueno, que en la articulación hay tornillos, esto genera otros problemas. Ahora, si es un fracaso del tope óseo, de la intervención, esto puede ocurrir, ocurren del 2% de los casos. Entonces, en este caso, hay que analizar las causas de la residuos. O sea, la buta se ha completamente lisa, se ha disparado. Puede ser que el tope haya desaparecido por completo. En este caso, podemos realizar un nuevo tope óseo con uno. Pero hay veces en que esta intervención o que el tope sigue ahí, pero que hay una luxación o que el paciente tiene sobrenusación con una ranura grande. En este caso, podemos proceder a un reemplizaje y si hay lesiones bipolares, es decir, el tope más una ranura importante, entonces procedo bajo artroscopia a un reemplizaje y un edemminet bajo artroscopia o con artroscopia. Gracias por el Dr. Bonaville. Gracias, una pregunta. Cuando tiene una pérdida ósea en la glena, ya nos explicó que hace... Cuando determina que hace un latarjet o hace otro tipo de cirugía, que porcentaje lo hace cambiar? En gros, je voudrais saber, ¿qué es el porcentaje que hace que vos optéis por un latarjet o una otra cirugía? En realidad, pues yo razono o tengo una manera de pensar simple. Cuando hay problemas a nivel glenoidiano, que el paciente tiene o tiene actividad deportiva de riesgo, fútbol, por ejemplo, es un deporte de contacto, lo que voy a hacer es aplicar el tope. Entonces, no tengo ahí cantidad de pérdida ósea. Soy muy rígido sobre el hecho de que cuando hay pérdida ósea, de una vez voy al tope ósea. Y si no hay pérdida ósea a nivel de la glena, miro el húmero. A ver, si vemos una ranura pequeña, que no hay deporte de riesgo, entonces bancart más reemplazaje. Si veo una ranura profunda, en este caso, vuelvo al tope, aún si no hay pérdida de sustancia. Entonces, ese es mi razonamiento. Para mí, la primera cosa o la primera etapa es ver si hay pérdida de sustancia a nivel de la glena o no. Y a partir de ahí, tomo en cuenta los demás elementos, la edad, nivel de deporte, deporte que se practica. Y voy a optar por uno o por el otro. Otra pregunta que están haciendo aquí del público. Y la voy a complementar un poco. El paciente con inestabilidad multidireccional, que falla con la rehabilitación física, ¿cuál es el mejor manejo? La cápsula, aplicar la cápsula, el cierre del intervalo, ¿cuál es la recomendación? Bueno, lo primero es cómo se define inestabilidad multidireccional, porque hay que diferenciarla, por lo menos en mi práctica, con aquel paciente que presenta inestabilidad por hiperlaxitud, cuando la inestabilidad es anterior casi siempre, pero hay esa noción de hiperlaxitud anterior e inferior. Entonces, eso no es multidireccional. Lo que es verdaderamente multidireccional es cuando sale hacia adelante y hacia atrás y hacia abajo, naturalmente. Pero eso no sucede con mucha frecuencia. Hay verificar que no sea un helar en la espalda, porque si eso sucede, yo no opero, porque infortunadamente no creo que tengamos una buena solución cuando hay una enfermedad de colágenos en pacientes. Ahora, si no, si no hay enfermedad de colágeno, cuando hay inestabilidad anterior, posterior, es decir, multidireccional en el sentido propio del término, en ese caso procedo a lo que hago, uno en bancar y capsuloplastia 170 grados, es decir, parto de adelante y voy hacia atrás 270 grados y saco de la cápsula y pongo anclajes tres por delante, uno en póstero inferior, un anclaje en póstero superior y luego así logro cerrar, digamos, que la bolsa anterior y posterior, póstero inferior y antero inferior de inestabilidad. Con frecuencia, el postoperatorio es difícil, los pacientes quedan muy rígidos y como frecuencia están en hiperlaxitud y recuperan cierta amplitud y con frecuencia son jovencitas. Lo que quiero decir con ello es que trato de operarlas, estoy segura de que no hay enfermedad de colágeno, porque en ese caso ya no les hablo de intervención. Infortunadamente para ellos, pero ahí no había solución. Perdón, hemos hablado de un factor de riesgo muy importante y quisiera escuchar al doctor Bart, cómo se enfrenta a la hiperlaxitud como tal, porque es que yo creo que la hiperlaxitud es un factor de riesgo muy alto para cualquier cosa, hiperlaxitud para que sea una inestabilidad multidireccional o inestabilidad o cuando falla el banco, el atarjet, el banco, el atarjet y estos procedimientos. En hiperlaxitud, claro, la atarjet no funciona, lo sabemos claramente. Como tampoco ninguna operación en hiperlaxitud, porque realmente no funciona definitivamente y se vuelve a lo que había antes. El problema de los pacientes inestables y con hiperlaxitud es generalmente un trauma menor, pero descompensa el hombre. Hay pacientes que llegan y muestran cómo se luxan ellos mismos lo muestran. Y eso fue ya descrito. No puede hacer lo que quiera. Se puede buscar rehabilitación y hay un refuerzo muscular. La imagen quedó estática y el sonido también. Y ahí vuelve a lo anterior, para mí el problema no es ese incluso, ya les mostré en inestabilidad posterior el ejercicio que llamamos del lápiz, porque con frecuencia se trata de un problema neuromotor. En otras palabras, normalmente, cuando se moviliza, cuando se mueve, el miembro superior, el cerebro lleva la mano a moverse. Tratan de mover el hombro ellos antes de mover la mano. Y muchas veces se necesita una rehabilitación que se focalice en el hombro. Por lo tanto, hay que tratar de distraerles, por decirlo así, la tensión del hombro, con este ejercicio del lápiz, porque se focaliza la tensión en la mano y con frecuencia se tiene éxito. Se trabaja con el rehabilitador, con este ejercicio que parece tan sencillo, pero es una rehabilitación neuromotora y los resultados son bastante satisfactorios. Se hacen los pacientes estos ejercicios con regularidad. Pero no creo ni en la cirugía, ni en el refuerzo muscular en estos pacientes, tampoco creo en las inmovilizaciones en ese caso. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Vamos a continuar con la actividad de la industria de envíos. Los invitamos a que permanezcan en la sala. Con almuerzo incluido. Gracias. 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 Gracias.